Muy buenos días chicos, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya estamos de vuelta en el episodio de hoy y vamos a por la liga, a por la liga. He metido ojos en el equipo, es el único cambio que he hecho, pero es que pensaba que necesitaba yo algo de tipo especial y aquí lo tenemos. La verdad que ataque especial 196, ni tan mal, tiene la habilidad resquicio, que bueno, ojalá no tener que usarla, pero bueno, voltio cambio. Ojalá hubiese aprendido rayo o algo de eso, pero la realidad es que no, tiene joya de luz, tiene pulso dragón y tiene estallido. Pulso dragón ha sido un movimiento estratégico, ¿por qué? Veréis, 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 es que bueno, 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 bueno. Antes de nada, un momento, ahí, antes de nada vamos a venir aquí, ¿vale? Porque en esta casa es aquí, me lo habéis dicho, me lo habéis dicho aquí, aquí vale, una champita. Yo no sé qué objeto le he dado al matcha, periscopio, pues mira, es que de una te vas a llevar la mega. Yo sé que solamente puedo mega evolucionar a uno, ¿vale? Pero, escúchame, me da igual, mover, atentos, ¿eh? Porque yo ahora, bueno, espérate, viaje, ¿dónde estaba lo otro? En Ciudad Zulona. No. Estaba aquí, en Ciudad Fucsia, para el lado. Un momento, ¿eh? Venimos aquí, Ciudad Fucsia, para el lado. Y aquí, podemos comprar. Perdón. Bueno, me viene genial para estrenarlo. Hacemos la Z, ¿eh? Ahí, ¿vale? Y vamos a hacer terremoto. Porque es que creo... Lo que pasa es que lo ha derrotado, pero es que creo que este es también tipo tierra, que entonces el terremoto encima pega, está a favor. Y eso sería una tremenda, absurdez, o sea, una maravilla. O sea, una maravilla. Creo que era esta, ¿puede ser? Ampharosita, efectivamente. Vamos a comprarla. ¿Vale? Porque, en teoría, si yo no me equivoco, Ampharos se convierte en tipo dragón cuando... cuando hace la mega. Aunque, ojo, cuidado ahí. De hecho, esto vamos a ir ya de ya por la liga. La verdad que no quiero esperar mucho más. Ya sabéis las reglas no escritas que hay ahí. Va a haber un momento. Un momento. Acuérdense, ¿vale? Acuérdense de que tengo un restaurar todo. Acuérdense. Tengo una superposio. Y poco más. ¿Vale? Pero tengo restaurar todo. Entonces tengo uno. Entonces luego cuando vaya a vender todo lo que he comprado, acuérdense de que tengo eso, de que yo eso no lo borro para el postgame. ¿Vale? ¿Qué comprar? A ver. Mis Pokémon ahora mismo, ¿cuántos peces tienen? Tienen 250. Esto cubre 150. Luego eso, todos los peces. Claro, de hiperpoción a poción máxima, no hay tanto. Vale. ¿No tenemos restaurar todo? No hay restaurar todo. No, muy fuerte. Vale, pues entonces... No hay cura total tampoco. Y borrachísimo. Qué fuerte. Bueno, pues nada. Pues vamos a comprar entonces hiperpociones. Vale. Yo que sé, compro 15. Y pociones máximas. Compramos 15. Mira, perfecto. Vale. Con eso nos tenemos que pasar la lila. Ya sabéis, en lo que ellos curen, yo puedo curar. Y ya está. O sea, también es verdad que tengo los liales. Pero bueno, ya está, da igual. No lo había pensado. Pero bueno, vamos para allá. Me gustaría mucho porque creo que cuando me evolucionan cambian de habilidad. ¿Vale? Hostia, en verdad la habilidad de Japón no es mala, ¿eh? Anula el efecto de otras habilidades. O envenenar, impide que le baje la precisión, resquicio. Pero creo que esto cuando me evoluciona cambia la habilidad, ¿vale? Porque de hecho, si hizo cuando me evoluciona le cambia la habilidad. Entonces, a ver, yo no tengo claro. Creo que voy a empezar con con Shizo, probablemente, porque me da mucha seguridad con el tema de la propiedad. Dicho eso, vamos para allá. Si no es aspirante, una vez que cruces el umbral de esta puerta, ya no habrá vuelta atrás. Ahora comienzo tu desafío de la liga Pokémon. Permíteme explicarte algunas normas y aclaraciones. Para empezar, ni tú ni tus oponentes podréis usar objetos curativos. Esto es verdad que me da su uso. Pues voy a vender lo que tengo. Es que de verdad, ¿eh? ¡Qué ruina! ¡Qué ruina! Yo le he perdido dinero porque luego lo vendo por menos de lo que lo he comprado, pero bueno. ¡Qué de verdad! ¡Qué ruina! Me han timado. Bueno, bueno, bueno. Antes de nada, supercarburante. Sube mucho la velocidad. Voy a gastar las chapitas y las torras. Aumenta la velocidad. Yo qué sé, fóssil. Vale. ¿Esto qué es? Aumenta el PS. ¿Vale? ¿Vale? Yo qué sé, le voy a gastar el Yapo. ¿Vale? Ahora, ¿qué más? Aumenta la defensa física, ¿eh? Física. ¿A quién se lo doy? ¿Vale? Shizo. Shizo va a ser un super Pokémon, ¿eh? Vale. Ataque especial de una. Shizo. Y Jose. Porque son los únicos que... Que tal. Voy a guardármelas entonces porque tampoco se los quiero enseñar al Samburo. Vale. Ataque. Kaiza. Yapo. Ahora, defensa especial. Aumentamos, 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 aumentamos. Ataque especial. Vale. Ya nos hemos gastado todos. Entonces ya estamos listos para avanzar. Ya vamos a avanzar. Vamos. De una. De una por Lorelei. ¡Ah! Estoy un poco nerviosa. Venga, Lorelei. Por favor, ¿eh? Por favor, házmelo fácil. Por favor, házmelo fácil. Chinchino. Protección. Resarcimiento. No sé qué es. Yo en verdad creo que un bomba lodo se lo va a cargar. Hachazo, Petro. Me ha metido las uvas. Mira, atentos, ¿eh? Datos. Roca sólida. Disminuye el daño de los ataques super efectivos. Esta habilidad es la leche. Quiero que lo sepáis. Venga, bomba lodo. ¿Vale? Lo suyo sería no cambiar. Weirded. Weirded es que es normal psíquico. Entonces, el fantasma no le afecta. Entonces, al Weirded le había que cambiar. ¿A qué? ¿O algo siniestro? ¿O algo bicho? Y no tengo ni una cosa ni otra. A ver. Entre tú y yo. Entre tú y yo. ¿No hay cojones? Hay que aguante dos terremotos de este. Vale, bien. O sea, a ver. Ok, siguiente. Abomasno. Aquí necesitamos algo de tipo fuego. Algo de tipo fuego podría hacer precisamente Yapo o podría ser Pablo. Podría ser Cambio. Vamos a sacar a cambio. A la mega Abomasno. Vale, látigo y me. Ay la madre que te parió. Vale. Vale. Electros. Vale, cambiamos. Esto es tipo tipo eléctrico. Lo que pasa es que de normal tiene levitación pero como aquí las habilidades están random ahora no tiene levitación. Golbat. Golbat. Tengo Avalancha pero Avalancha creo que no le quita mucho porque ya una vez lo dejé fuera creo que renda mucho más un psicocorte o algo de esto. Ok, un psicocorte. Vale, y ahora no lo falles. Brinco, no lo falles, no lo falles, no lo falles. Bien, hombre, bien. Vale, bien, gracias. Ahora he podido comprobar en persona lo fuerte que te has vuelto con el tiempo. Puedes continuar pero tened en cuenta que este combate era un periódico. Vale, me vas a curar por favor. Vale, gracias. Vale, gracias. Yo que sé, yo voy a seguir abriendo bolsito. Yo voy a seguir abriendo bolsito. Este aquí que tenía un machampinamax. Ay, perro. Vale, me voy a proteger. Alá, eres un poco perra. Poder pasado. Psíquico, vale. Ok. Dragonite. Dios, un Dragonite. No tengo nada tipo hielo, eso es algo que tengo que cambiar, pero vamos a sacar aquí a Jose. Porque aquí le voy a hacer un pulso dragón. Vale. Puño cometa, falla. Vale, pulso dragón. Se queda poco, creo que lo va a curar. Ya me ha girado. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Vale, Agron. ¿Será el Mega o el Normal? Aquí Kandic, con algo de tipo lucha. Vale, Semdarmack. Si fuese, o sea, si fuese el Normal y no fuese el Mega, el gancho alto le hace un porcuadrón. Vale, Kaisel. Banete, y Mega Banete, que vive en serie. Vale, Garra Humbría. Planta Frog, lo aguantamos, Garra Humbría, fuera. Ok. ¿Qué es lo siguiente que me sacas? Tiplosion. Mantenemos. Porque aquí hacemos punter. ¡La madre que te parió! Esto no me había pasado a mí antes también. Yapo, ¿no? Radio Hielo no me quita mucho. Terremoto. Y ahora Aggron. Aggron ahora mismo solamente es tipo cero. Vale. Un Joya de Luz la hace Pupa. Un Estallido la hace Pupa. Hostia, ¿hacemos Estallido? ¿Hacemos Estallido? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, vale. Perfecto. ¡Ay, es intensa! Venga, júrame. Gracias. Y ahora nos vamos a pegar con plan tercera del tomando. La, la Karen esta. Agatha. Karen, lo mismo, lo mismo. Vale. A mí me han curado. Aunque yo me tengo que preocupar de curar. Cinco Pokémones. Cinco Pokémones. Cartana. Tú eres un poco mala persona. Aquí creo que hay que cambiar sí o sí. ¿A quién? A Pablo. Flonatipo. ¿En serio? Eres un poco perra. Vale, hasta drenaje nos curamos. Y se envenena. Toma, te la comes. Vale, patata. ¡Ay, ay, 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 ay. Hasta drenaje nos curamos. Esto está feo. Me va a hacer la patada tropical esta de las narices. Un poco eficaz, ¿eh? Aquí. ¿Vale? Vale, bien, bien jugado. Yo no he visto el Pokémon. Antes no haber visto Kaiser. IndraDios. Dios mío. Hidroariete. La Mega. Venga, pulsa el Pokémon. Vale, a ver, un momento. Necesito mirar. Anticipación. Aguanta otro. A ver, aquí. ¿Veis mi ratón? Sí. Tenía 240. Y ahora tiene 87. A ver, de 80, 20. 160. Le han quitado, lo que significa que cada vez le han quitado 80. Es que no me puedo arriesgar. No me puedo arriesgar. Tengo que cambiar. Tengo una idea. Chido, es muy rápido. Si aguanta esto... Vale, es muy rápido. Lo que significa que yo ahora hago un bola sombra y me lo tengo que cargar. De hecho, bomba logo y quita más. Venga, va. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Glali. Hostia, cállate los hico. Glali en este fogo era hielo siniestro, eh. Porque aquí Candy hace un porcuato. Míralo. Gancho alto. Ay. Ay, 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 ay. Qué mal rato. Cameroon. Aquí Pablo sería la leche, tío. Pero bueno, creo que aquí Kaiser nos puede hacer una buena gestión con terremoto, eh. ¿Terremoto? Bien. Y ahora le queda uno, ¿verdad? Pincatón. Creo que igualmente un terremoto aquí. Y se lo carga bien. Di que sí, hombre. Di que sí. Di que sí. Oh my god. Yo no tengo nada más que enseñar. ¿Te ahora entiendes de verdad? ¿Por qué? No, no te voy a leer. No te voy a leer. Literalmente ahora nos toca contra el Lance y luego contra el campeón que va a ser azul. O sea, Marius. O sea, el rival. Madre mía, chicos, esto se va a venir en el episodio de mañana porque hoy ya hemos hecho tres altos mandos. Suficiente. Además, creo que después del Lance ya ha seguido el otro y ya ha sido todo en un vídeo y creo que puede ser demasiado. Muchas gracias por haber estado aquí, por haber visto el vídeo conmigo y mañana se viene epicidad máxima. Nos vemos mañana, chicos. Hasta luego. chau. Chau. Chau.